No nacido, si o no, paso a pasito, esto es pura pasión, en vivo, salud con la rica cervecina, salud. Solo, solo, solo recuerdos, solo, solo, solo recuerdos, solo recuerdos en mi mente, en mi corazón. ¡Eh, eh, 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 eh. Y no paso a pasito, miré de aquí, lejos de tu ajado, por nuestro amor, no puedo más seguir, por tu maldita traición, porque pudiste que vayame, te mataste de amor, porque tuvo que morir, así, nuestra relación. Solo recuerdos Que darán de ti La vida no se acaba así Sobreviviré Solo recuerdos Que darán de ti La vida no se acaba así Sobreviviré El vacío Solamente recuerdos Sobreviviré tus recuerdos, mi amor Y las palmas arriba Las manos arriba Las palmas arriba Bloques orateños ¿Dónde estamos orateños? ¿Dónde estamos orateños? ¿Dónde estamos orateños? Y luego la voz Paso a pasito miré de aquí Lejos de tu amor No, 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 no No más a mí Por tu maldidad Ay, yo Ay, que te distante Pa' de arme Te gasté de amor Porque tuvo que morir así Nuestra relación Solo recuerdos Que darán de ti La vida no se acaba así Sobreviviré Solo recuerdos Recuerdos Que darán de ti La vida no se acaba así Sobreviviré Así Así No baila Baila chiquita, baila, baila Goza chiquita, goza, goza Baila chiquita, baila, baila Ahora salta que te haga Ay, sa, 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 pateadito Sa, 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 pateadito Sa, sa Baila, baila, baila Una guantecita, guantecita, guantecita Guantecita, guantecita, guantecita Qué bonito Ahí Así vamos Rigo sabor Sí o no